Ahora vamos a ver lo que ocurrió en Bogotá, al parecer por un colado. Un hombre que al parecer intentó subirse a la estación de San Victorino. Eso es en la carrera décima con calle 11 Centro e infortunadamente fue arrollado por un bus. Falleció y de allí la vía estuvo cerrada casi hasta las 12 y 30.